La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con el corte de agua que estaba programado en Viedma para la jornada de hoy. De acuerdo a la información oficial, se suspendió el corte de agua que iba a durar por lo menos unas 15 horas. Aguas Renovinas informó que se reprogramaron los trabajos en la planta potabilizadora número 1 que la empresa CODAM realizaría en el marco del Plan Director de Agua Potable para la capital provincial. Es por ello que no se interrumpirá el servicio durante la noche de este viernes como estaba previsto. En la decisión ha tenido mucho que ver las altas temperaturas que se esperan para la jornada de hoy con un pico de 36 grados y la imperiosa necesidad de contar con este vital elemento. Independientemente del horario elegido y que la madrugada prácticamente no hay consumo en el momento de mayor presión y por ende cuando se llenan los tanques, teniendo en cuenta que para el sábado también se espera mucho calor, se tomó esta decisión. Repito, habrá una nueva fecha donde se plantee el corte de agua potable que se iba a realizar en el día de hoy y que fue suspendido. Reitero, no se realiza el corte de agua que estaba previsto para la capital provincial a partir de la noche de hoy. Gracias. 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 Gracias.